Pasamos a otros temas, esta vez de movilidad, porque este lunes comenzaron a regir las nuevas tarifas en algunos trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Varios servicios registraron una disminución, sin embargo, otros aumentaron, esto con el propósito de estimular la movilidad sostenible. Laura Jaramillo, muy buenas tardes. ¿Cómo quedaron estos valores? Cuéntenos. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes para ustedes y por supuesto para todos los televidentes. Desde hoy, 15 de julio, varios de los trámites y servicios de la Secretaría de Movilidad registran nuevas tarifas. 21 de ellas se suprimieron y otras 191 se fijaron. La mayoría de ellas reducieron su costo y solo los permisos para el cierre parcial o total de las vías aumentó. Esto debido al impacto que genera en la ciudad. Desde la Secretaría de Movilidad explicaron el porqué de estos cambios. La Secretaría, buscando incrementar el número de trámites y prestar un buen servicio a los usuarios, adoptó en el acuerdo 108 las tarifas por derechos de tránsito y especies venales en los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría. Las reducciones de tarifas más importantes están relacionadas a la matrícula de vehículos y de motos. Recordemos que la de los carros costaba 215 mil 300 pesos y ahora para el 2019 quedó en 193 mil pesos. La de motos tenía un valor de 187 mil 700 y ahora está en 104 mil 900 pesos. Pero la pregunta que se pueden estar haciendo muchos televidentes es por qué hay una reducción en estas tarifas si lo que se está buscando precisamente es estimular e incentivar otros medios de transporte. Recordemos que de todas maneras son vehículos permitidos por la norma y para incentivar otros medios de transporte, otros métodos de combustible, hemos adoptado en este acuerdo 108, una rebaja del 50%. Y es que antes el costo del trámite de las matrículas de los vehículos o de las motos eléctricas costaba exactamente lo mismo que los vehículos convencionales. La única diferencia era el tema de los impuestos. Pues bien, gracias a estos cambios en Medellín, los vehículos eléctricos costará realizar la matrícula 156 mil 800 y el de las motos eléctricas 98 mil 800 pesos. Para que todos los usuarios se dirijan aquí a la Secretaría de Movilidad y no tengan que desplazarse a otras entidades. Muchas personas vienen como a hacer los trámites acá, vienen a hacer la matrícula desde acá, desde Medellín y no en otros municipios. Asimismo, el costo de la expedición de la licencia de conducción en el municipio de Medellín también bajó. Antes costaba 85 mil 500 pesos y desde hoy tiene un valor de 55 mil. Gracias.